Compañeros en estudio, muy buenas tardes. A nivel nacional se ha realizado el lanzamiento del Plan Choque 360. Por este motivo estamos con el Coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, quien nos va a hablar un poco acerca de qué se trata este Plan Choque 360 y los resultados que han obtenido aquí en el Departamento de Policía Magdalena Medio y en el Distrito de Barranca Bermeja. Buenas tardes, Coronel. Gracias, buenas tardes. Un saludo muy especial a toda la audiencia que nos ve el día de hoy. Efectivamente, a nivel nacional el día de ayer se lanza el Plan Choque Seguridad 360. Este Plan Choque Seguridad 360 va enfocado a atacar principalmente cuatro delitos que nos han venido afectando aquí en nuestra jurisdicción. El delito del homicidio, el delito de la extorsión, el delito del hurto en todas sus modalidades y el delito del tráfico de estupefacientes. Estos cuatro delitos los vamos a atacar en diferentes actividades, planes diferenciales. Y aquí yo quiero resaltar un apoyo muy importante que nosotros tenemos como policía. Es con nuestra Fiscalía General de la Nación, con nuestro Ejército Nacional, con la Armada Nacional, donde hemos venido realizando las diferentes actividades de toma a las comunas. Y aquí estamos mostrando el día de hoy, en la semana del 12 al 20, la semana inmediatamente anterior, más de 33 capturas por diferentes delitos en toda la jurisdicción de nuestros 13 municipios del Departamento de Policía Magdalena Medio. Y acá, especialmente en Barranca, estamos afectando con unas inmovilizaciones, motos recuperadas, seis motocicletas recuperadas que habían sido hurtadas en diferentes sitios y meses anteriores. También una muy buena cantidad de estupefacientes que logramos la incautación. Armas traumáticas, venimos, se vienen, se continúan presentando los diferentes hechos de intimidación y de hurto a través de la utilización de armas traumáticas. Estamos presentando cinco armas traumáticas que pudimos incautar en la semana esta, que está pasando del 12 al 20. Bueno, coronel, también tengo entendido que veo el lanzamiento de dos nuevos carteles de los más buscados. Hablemos un poco de ellos brevemente. Principalmente, ¿qué delitos podemos ver ahí? Ok. El día de ayer también, en ese gran lanzamiento a nivel nacional, salcaron, nos mostraron los carteles de los más buscados. Yo quiero resaltar que dentro del cartel de los más buscados a nivel nacional, nosotros tenemos dos delincuentes que vienen realizando actividades delictivas aquí en nuestra jurisdicción. Están y están requeridos por el delito de homicidio, que es Mauricio Ávila Salamanca y el particular Iván Andrés Guerrero Soracá. Estos delincuentes están siendo requeridos y los estamos buscando y los vamos a capturar. Y se está pagando, se está dando un pago de información de recompensa hasta de 10 millones de pesos. Y asimismo, un sujeto que viene realizando actividades de extorsión, especialmente en jurisdicción del municipio de Puerto Berrío, un sujeto conocido con el alias de Messi Junior, que también estamos ofreciendo hasta 10 millones de pesos para lograr la captura de esta persona. Muchas gracias, Coronel, por esa información tan importante. Esta es la información que tenemos hasta el momento acerca de los resultados entregados por las autoridades en la semana inmediatamente anterior, además del lanzamiento de este plan Choque Seguridad 360 a nivel nacional. Esto es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.